Hello, hello mi gente bella que es la que hay por aquí me encuentro, mira, haciendo historias, como pueden ver, me encuentro haciendo historias para Instagram de los ejercicios que me gusta siempre en Instagram las historias ponerle este cortes, cortecitos de los ejercicios que estoy haciendo y hay gente que me está pidiendo que haga videos de los ejercicios y los ponga ahí, pero creo que los voy a dejar aquí por el canal de YouTube, o sea, no es que yo estoy tan guau, tan dura, o cosas así, tú sabes, yo todavía estoy ahí y también apenas salí de, no apenas, pero salí de una operación que hace para tres meses voy, eso tengo que cogerlo con calma, pero pues eso es una meta que estoy logrando y aquí con ustedes la vamos a lograr, gente bella, la vamos a lograr y vamos a eso, así que vamos para allá, nada, voy a estar dejando videos por aquí de eso, de los ejercicios y nada, como ahorita les voy a hacer un, 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 bueno, voy a hacer un blog, estoy haciendo un blog definitivamente ahora, ¿verdad? Pero entonces yo dije, ¿qué tal si empiezo ahora? Nada, hablando con mi gente bella de que estoy haciendo mi ejercicio y que nada, que se queden conmigo hasta el final de este blog, porque ahorita les voy a hacer un upgrade de cómo sigo, este, en la casa, de cómo van los upgrades en la casa y eso, no hay mucho avance, pero para mí sí hay avance, así que estoy en esa, estamos en esa, entre los ejercicios, entre hacer un poquito de blog y hacer un poquito de todo para seguir activo, mi gente, y no dejarlo caer, pero nada, ahí seguimos en esa. Mi gente, este es uno de los ejercicios que yo hago para, para las piernas, o me recuesto de la pared, pueden compartirles con ustedes ya que estamos aquí en esto, me recuesto de la pared, si quieres, lo haces sin pesa, o puedes añadirle pesa, pero también para cuando vas comenzando, no le añadas peso, y te recuestas de la pared, las piernas aquí, de la chivita, en 45 grados, y aguantas aquí por lo menos 20 segundos, 10, lo que puedas al principio, y es uno de los que te ayuda a fortalecer esta área, el músculo, el muslo de aquí, pero como les dije, se los voy a dejar, los voy a hacer video completo, y los voy a dejar por aquí para que ustedes, a los que les guste eso del ejercicio, puedan mirarlos y seguirlo hacia adelante con actividad física. Ya me refresqué, me di un pañito, y ya me refresqué, y ahora voy a lo que es, mira, a pasarme la planchita, acomodarme el cabello, esta mañana lo que hice fue que me lo estiré, me lo estiré con el blower, y no me lo acomodé todito completo, ya que iba a hacer el ejercicio, pues no quería que se me pusiera friso, si sudaba, pues se me pone después bien crispiao, pero ya me voy a hacer el cabello, mañana salgo del viaje, eso es más fácil, porque voy a estar trabajando, voy a estar levantándome bien temprano todos los días, y es difícil estar untándome crema todos los días, y mojándome el cabello quizás, untándome crema, para mí es más difícil cuando lo tengo rizo, si es que voy a estar saliendo ahora, cuando ya lo tengo así, este, planchado, o mayormente me hago lo que es el blower, pero esta vez me lo quiero planchar, para que se mantenga más straight, y no me dé problema, y se quedé ahí, so, va a ser más fácil, es como que levántate, suéltate el cabello, y vámonos que es tarde, y vamos a las misiones, so, ya, en esto es que estoy, ahora me voy a pasar esto, mi gente, si se fijan, miren el, bueno, no reguero, sino las cosas todavía de las terminaciones del piso y eso, y como pueden ver, yo ustedes saben, lo que hago, las historias y eso, pero nada, mi gente, ya, voy a hacer esto, yo cojo parte por parte, miren, este cabello, ustedes saben que mi pedo es rizo, so, voy parte por parte, por lo menos, esta área de aquí abajo, yo le empiezo, le cojo poquito, poquito cabello, estos pelitos, que son los que son terribles, y, y nada, y voy poco a poco con él, pero ya después, cuando voy más arriba, yo lo que hago es que tomo pedazos más, más gruesos, más gruesitos, y aquí, mira, ya que estamos aquí, pues, entonces vamos, yo tengo unos videos también aquí de cómo me hago la plancha, o de cómo hago otros rizos, y de aquí lo agarro, y lo llevo, y así, ya yo le había juntado una protección, ustedes le gustan una protección, y vieron, esos pelitos van a tener que ser más cortos, y aquí, agarro, me gusta agarrar, hay muchas veces que cogen peinilla, y me gusta agarrarlo, y lo traigo aquí, y ahí así, que lo quiera, pero ya, y eso seguimos, y por ahí seguimos todo este cabello, para ya estar ready, luego, me hago un poquito las uñas, no, a veces he pensado hacerme las uñas acrílicas, pero es que, se ven tan bellas, me encantan cuando veo las uñas acrílicas, bien bellas, y la otra vez, yo las tenía, hasta de esas que se pegan, y quedan bien bonitas, para los videos, y eso, yo las he usado, y también para, en esta navidad que pasó, las usé, pero hasta las de pegas, maltratan un poco la uña, entonces, se ven tan bellas, pero mira, a veces se me parten, y me bebo, este, la vitamina, y todo eso, pero es inevitable, a veces, que se le parten a uno, y este, no sé qué hacer, nada, pintármelas, entonces, cuando me las pinto, en tres días o cuatro, ya están, es decir, me las hago acrílicas, o le hago lo que es el gel, no deja respirar bien las uñas, y siempre va a maltratar, pero no sé si, en un momento dado en la vida, quizás, termine haciéndome las uñas postizas, y quedándome así, con uñas postizas, a veces, se ven tan bellas, tan delicadas, y tan elegantes, y tan hermosas, que se ven en las manos, pero, pues, vamos a ver, qué hago, siempre tengo, tengo el problema en eso, siempre tengo problema con eso, de las uñas, que quiero hacérmelas, pero después, no me quito, hubo un tiempo que yo me las estuve haciendo, hace tiempo, hace en años, pero, vamos a ver, por aquí, preparando, este rico té de aní, por lo menos, una tacita de té de aní, para calmar el estómago, aquí ya con mi tesecito servido, este es el que estoy usando ahora, este té de aní, de aní español, es riquísimo, este té ayuda para, evitar los gases, te ayuda para evitar los gases, en oso, yo le doy un toquecito de miel, nada más, porque en sí, yo me lo bebo así, ya natural, no mucho, y, te ayuda a desinflamar, te ayuda a desinflamar, ya que, este, es bueno para la pre-menstruación, ustedes saben cómo es, que esa amiga, viene a visitar ya por ahí, y, pues ya ustedes saben, hay que mantener, esa barriguita, desinflamada, porque se pone esa barriga, pero que súper, súper, llena, que parece uno que, Dios mío, se infla demasiado, antes de llegar esa amiga a visitarte, y es súper molestoso, ustedes lo saben, bueno, las muchachas, ¿verdad? está rico, a veces que yo ni le pongo miel, entonces te ayuda, este, es para el estómago, para los cólicos, los gases, te ayuda también, este, pues como les digo, a desinflamar, a lo que es desinflamar el estómago, y es riquísimo, te ayuda hasta a descansar bien, porque yo he notado, desde que me lo bebo, que yo descanso bien, que duermo mejor, y eso me fascina, porque a veces yo tengo, este, problemas al descansar, pero, ya, es buenísimo, 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 para el estómago, y así que mi gente, ya lo saben, pero, nada, vamos a lo, vamos a lo que venimos, bueno, me voy a pintar las uñitas, aquí con ustedes, mi gente, tuve que parar el vlog, en esa transición, de que me voy a hacer las uñas, tuve que parar el vlog, porque, me vi en ese cortecito, del video, y el cabello, yo lo tenía ahí, bien frizz, fue que, fui a ver un momento, y afuera está lluvioso, este, está, bueno, está nublado, está húmedo también, y sabiéndolo, salgo así, después de hacerme el cabello, que no puedo, en mi cabello, que rizo, no puede, no aguanta eso, ese extremo, no lo aguanta, salí, y estaba, mira, tuve que irme, lo va a ponérmelo, en su lugar, a como estaba anterior, pero, si mi gente, aquí seguimos, como les decía, del té, también ayuda, para calmar, que por cierto, está riquísimo, ayuda a calmar, este, también para la ansiedad, los nervios del estómago, te ayuda a calmarlo, y se los menciono, porque, como mañana salgo de viaje, pues entonces, me ayuda, se pone uno ansioso, y ayuda al estómago, a relajarlo, y todo eso también, ya que uno se pone, como que un poquito ansioso, porque quiere tener, todo en orden, estoy empacando, estoy lavando, un poco de ropa, para dejarla, seteada, y limpia también, y, y también me pongo, a hacer blog, también yo ahora, me pongo a hacer blog, a inventar, y a seguir, lo que era, que les iba a enseñar, solamente una área, pues yo sigo también, compartiendo otras cosas, con ustedes, este, pues para que el video, tampoco no sea muy corto, y ustedes también, vayan conociéndome, y eso así, y le pongo a añadirle, y añadiendole, este, pues toma tiempo, toma tiempo, y, no, estoy bien, creo, estoy a tiempo y todo, pero como quiera, no se pone ansioso, y entonces, yo dije, un tecesito de esto, va a ayudar bastante, y dije, pues ok, pues yo lo comparto, con mi gente, veía aquí también, para que sepan, del té, de anís español, que ese es bien riquísimo, y nada, mi gente, pero ahora, ahora yo voy a eso, ahora yo voy a eso, enseñarle como, como es que vamos, con el orde de la casa, que no ha sido mucho, pero si, ha sido, un cambio, bastante bueno, bastante favorable, para nosotros, y estamos, contentísimos, con eso, pero vamos allá, pues mi gente, vamos a lo que vinimos, para no hacerlo esperar más, y miren que bello, quedó este piso, miren que hermoso, miren este suelo, como quedó, nosotros agradecidos, gracias a Dios, que nos da la fuerza, mira, para seguir hacia adelante, y hacer esto posible también, porque esto lo hicimos nosotros, mi esposo, mis hijos, y yo, miren que bello, miren que bello, quedó el piso, vayan y vean, el video anterior, cuando no tiene este piso, para que ustedes vean, la diferencia, de cómo se está viendo, y todo, entonces, déjenme mostrarles, los cambios, que también, este hecho, que ha sido esto, todavía no he terminado, de prepararla, de verla como más o menos, quiero, pero, con lo que tengo, pues está, poco a poco, pues hemos puesto, lo que, you know, como más o menos, ciertas cosas que veo, las compro, y las voy posicionando, en donde creo que va, este, aquí, pues puse estas cortinas, que no estaban, pero no es lo que quiero, tampoco, voy a conseguir, otros panelitos, bien nice, bien bonitos, espero tenerlos, y luego, pues, cuando siguen, el upgrade, les voy enseñando, esta pared, que me fascina, también, otra área preferida, mía, bien bonita, a las lámparas, miren mi gente, se acuerdan, las lámparas, miren ese cambio, de las lámparas, vayan, vean el video anterior, para que ustedes vean, entonces, aquí puse las letras, estas letras, que dicen it, es bonita, aquí en esta área, miren como quedó, me encantó, hay que prender la luz, para que se vean, miren que bello, también quedó esta área, aquí de este pasillito, nos faltan las esquinas, de arreglar, y muchas otras cositas más, pero poco a poco, es que vamos, trabajando, aquí compré estos muebles, falta otra pieza, entonces, se acuerdan la lámpara, miren esta otra, se acuerdan la que estaba, acá también, se los dije, que lo iba a cambiar, entonces, aquí quiero hacer, algo diferente, quizá esta pared, no sé en cual de las pared, algo diferente, un cambio, unos cambios que voy a hacer, bien nice, pero quédense en el pendiente, para que si, oh, esto también lo voy a cambiar, porque esto está feo, esto está feísimo, se me dañó, pero le voy a conseguir tela, y lo voy a cambiar, así que pendiente a otros videos, porque voy a estar así, en esas renovaciones, poco a poco, y ustedes saben, como siempre les he dicho, esto, vamos, poco a poco, no sé cuándo haga la pared, no sé cuándo haga otras cosas, pero sé que sí lo voy a hacer, y que los cambios van, se van a ver, y me encanta, porque es que el cambio, se ha, se ha, es más, hay en otro video, que yo estoy, yo creo que en esta misma posición, así, casi en esta misma posición, vaya y véalo, son uno, son como que, es como uno, dos, dos videos anteriores, creo que, porque es hasta de un blog, también, ajá, el blog anterior, también, que les hice, pues yo lo voy a seguir así, manteniéndolo así, en lo que voy poniendo, este, videos en sí, de lo que, de otras cositas, que me gusta hacer con ustedes, ya ustedes saben, otras dinámicas, y eso, así que mi gente, suscríbete al canal, si no te has suscrito, si eres nuevo por aquí, te puedes suscribir, le das las notificaciones, a la campanita, para que recibas las notificaciones, así que cada vez, que bajo video, te llega la notificación, y así de entera, de cómo voy, este, haciendo los ogays, aquí en la casa, dale like a este video, si te gustó, y nada, mi gente bella, se les quiere mucho, dijeron bendiciones, como siempre, y besitos, como siempre, así que se cuidan.